¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quienes personas con alas, quienes andan por el suelo, quienes caen, quienes pierden en el camino su cielo. Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños. Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo. Si estás aquí, sálvame, que sin ti lo siento, no puedo. ¿Cómo que no te casaste? ¿Qué pasó, Selina? No importa, no importa qué pasó. Lo que importa es que estoy acá con vos y que tendría que haber estado siempre con vos. Sí, abuelo, yo sé cómo se prepara un té. ¿Venís a buscarme? ¿Qué, me voy a vivir con ese señor? No, no te vas a ir a vivir con ese señor. Sí, pero vos sí. No, yo tampoco voy a ir a vivir con ese señor. ¡Te quiero, mamá! Ay, yo también te amo, mi amor. ¿Yo escuché mal o vos dijiste que no soportabas que yo hiciera el amor con Connie? Yo dije eso. Fueron tus textuales palabras, no te hagas el tonto. Repetidme textualmente. No, 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 vos sabés muy bien lo que dijiste. No, vos te estás confundiendo. ¿Por qué dijiste que no ibas a soportar? Contéstame, ya, 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 ya porque pierdo la paciencia. ¿Por Marlén? ¿Cómo puede ser que Marlén se desloma laburando ocho horas en la clínica y vos, Connie, pienses en canchondear con él? No sos el centro del universo, sos muy egoísta, muy egoísta. Te lo tenía que decir por vos. Disculpame. Todavía no pude descubrir si este tipo es el más boludo del mundo o el más piola. No iré a ese árbol a este, ¿no? No, me quedé pensando que lo que dijo de mi mamá. Pobrecita, me parece que tiene razón. Mami, ¿querés que te haga un cafecito? Mira que sos, mi amor. Yoco, ¿eh? ¿Pasás algo? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ya les expliqué, chicos. No sé, es muy raro lo que me pasa. Estoy cansada de perder el tiempo, es eso. ¿Pero por qué nos cortás el rostro, Yoco? ¿Qué pasa? Sí, no nos das bola ahora. ¿No somos amigos, acaso? Sí, lo seguimos siendo. Y bueno, entonces... No, ya está, ya entendí. Se ve que para ella ahora nosotros somos poca cosa. No, yo no dije eso, Nico. ¿Pero por qué nos tratás con indiferencia? ¿No ves que a nosotros eso nos lastima, nos pone... No, no somos... Mirá, mirá cómo se pone. Qué tipa jodida que resultaste. Yo sabía, mirá cómo lo ponés. ¡Ah! ¡Está, te equivocó! No, no, pará, pará. Pará un poco, te queríamos hacer bajar. Está re creída últimamente. ¿Qué te pasa? No, no, bueno, discúlpenme. No, no estoy creída. Estoy un poco confundida. ¿Qué es eso? Bueno. Ahora vengo yo. Espérame un poco. ¿Qué haces por acá? ¿Viniste solo? Ah, Nico. No, estaba con Violeta, pero desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, estaba sentado con ella. En un momento me dice que venía a comprar algo acá al kiosco. Ahora pregunto en el kiosco y me dicen que no está. ¿Vos no la ves por ahí? No, no, no. Yo no la veo, no sé. ¿Y en el Morena? ¿Tampoco está? Toma, mi amor. Gracias. ¿Y no tenés ni idea de dónde pudo haber ido? No, no, no sé. Lo único que hizo fue darme esto para Clara, ¿viste? Pero yo no sé qué hacer. Tengo mucho miedo de que haga una locura. No, mi amor, quedate tranquila. Por bueno va a estar bien. Este debe ser otro de esos arranques que tiene cada tanto. Ya lo conocés, es un calentón, mi amor. No, no. Pero a mí me dio la sensación de que esta vez no iba a volver. Hola, ¿qué tal? ¿A Violeta la vieron? ¿Violeta? No, no aparecí en todo el día. Bueno, si la ven, ¿le pueden decir que la estoy buscando? ¿Sí? Sí. Chao. Chao. Entiendan a mi hermano. Yo no sé, este muchacho está viendo tantas chicas lindas. En el pueblo con Isa se fue a meter como la O, tío. Mamá, era para Juan. Mamá, ¿qué pasa? Te estabas escuchando, ¿te peleaste con alguien? Eh, con Amalia, me peleé con... Jamín, yo no te dije que lavaran los platos, no hiciste nada. Tampoco hiciste la compra, ¿qué vamos a comer ahora? Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Estás exaltada. Si es por la comida, no te preocupes. Tengo una idea. ¿Qué idea? Bueno, nada, voy a la roteciría a comprar algo, la busco a Amanda y comemos todos juntos. ¿Qué te parece? Váyase, ya la escuché demasiado. ¡Déjame! ¡No te preocupes que no vas a volver a verme nunca más en la vida! ¡Mirá, maldigo el día en que conociste a mi hijo! Ay, no, Juan, se me parte la cabeza de dolor, mirá. Mejor lo dejamos para otro día. Mamá, yo me equivoco cada vez que un hombre a Amanda, te doy la cabeza. Ponés buena onda, mamá. Yo estoy seguro que si la conocés... A mí me parece que vos no la conocés, Juan. Mamá, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que no me dijo que estuvo casada? Bueno, yo también me hice el distraído, nunca le dije que estuve casada. Bueno, no compares. Mirá, Juan, yo a esa chica no la voy a aceptar nunca. Ni así ponga toda la voluntad del mundo. ¡Jamil le preguntás a tu hermana dónde están las aspirinas! ¿Violita todavía no llegó? La verdad que es muy divertido el viaje, ¿eh? La charla, sobre todo, muy interesante. Muy... Yo que necesito distraerme porque estoy manejando mucho. Muy lindo viajar con vos, muy divertido. Yo no puedo entender cómo tenés ganas de hacer chistes. Mauro, esto es una locura. ¿Cómo no me preguntás si yo tenía ganas de escaparme con vos? Siempre estuve medio loquito, ya sabés. ¿Loquito? No podés hacer una cosa así. Todos se van a preocupar. Mauro, pará. Estoy harto de pensar en los demás. Me cansé de pensar en los demás. ¿Vos no te cansaste de pensar en los demás? A partir de ahora yo voy a pensar en mí, en vos y en nadie más. Por supuesto que se preocupen, claro. ¿Cómo no se van a preocupar? Que llamen a la policía. Está muy bien que llamen a la policía. Que se pregunten por qué hicimos esto, qué pasó. Como yo me pregunté durante mucho tiempo por qué hicieron esto conmigo, Violeta. No te asustes, yo no te voy a hacer nada. Lo único que quiero es que estemos juntos, Violeta. Vos sabés que no podemos vivir separados. ¿Vos sabés? Ni te tiene en su memoria Ni te hizo mujer Bueno, no sé, mucho más no puedo decirte. Lo que sé es que Mauro no trabaja más para Octavio. Por supuesto, cualquier cosa que sepa te llamo. Adiós. ¿Quién era? Era Clara, la mujer de Mauro, que bueno, lo está buscando hace horas y tenía la esperanza que estuviera acá. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Sí, sí, pasó que... Nico, Nico. Prepárame un café, me lo llevas al escritorio. Escúchame, ¿está la comida preparada? No, no lo voy a comer. ¿Qué le pasa a tu hermano por que está así? No, nada, nada. Nico, por Dios, hablá. ¿De quién? Pero decime, ¿vos te creés que yo soy tosta? Es evidente que me están ocultando algo. Sí, bueno, está preocupado porque fue con Violeta a la Ribera y ella se fue, lo dejó solo. Mauro no aparece. Violeta se fue de golpe. Lo sabía. Pasá, pasá que hace frío. ¿No sabés lo contento que estaba Alex de la decisión que tomé? Me pidió como mil quinientas veces que lo fuera a buscar al colegio para estar un rato juntos. ¿Buscas esto? Sí, sí. ¿Querés tomar algo? ¿Un café, un té, una cerveza? No, 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 nada, nada. No, 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 nada, gracias. Bruno, yo sé que... Yo sé que es difícil que vos te olvides de todo lo que pasó, pero tratá de entenderme. ¿Qué querés que entienda, no? Que decidiste toda sola, eso. ¿Cómo que decidí toda sola? Que decidiste sola, Selena. Decidiste sola a tener a Alex. Decidiste mentirme y decirme que no nació. Casarte, no casarte. Irte, no irte. No te importó nada de lo que le pasaba a los demás. Yo no sé si vos sabés lo mal que le pasó a Alex. Él pensó que te perdía, que se iba a vivir a otro país, que no. ¿Me entendés? Todas esas sillas y venidas. Yo me arrepiento de haber hecho todo eso. Pero en un punto son decisiones que tuve que tomar. Porque yo no estaba segura de lo que vos sentías por mí. Pero ahora... No me digas que es tarde para volver a empezar, por favor. Te amo. Ayúdame a demostrar que podemos empezar de nuevo. Te amo. Tan verdadero y siempre tan deseado Tanto te amo Que sin verte yo me muero Me duele la... Déjalo, Cánico. Soy yo, Octavio. Me contó tu hermano lo que pasó. ¿Qué, qué? ¿Cómo fue? Violeta desapareció de golpe. ¿Nadie la vio? No, seguramente yo no la vi. Octavio. No te preocupes, mamá. Porque ella tenía muchos problemas con el hermano. Seguramente se lo encontró y se fueron a arreglar. No creo que sea nada serio. No, claro, no. Seguramente que no es nada importante. Bueno, me voy a comer algo, ¿eh? Octavio, eh... Nicolás, ¿para qué le contaste? No, no, perdón, perdón. Pero por cómo me preguntaba me pareció que se había avivado. Disculpame. ¿Por qué no llamás a la casa de Violeta? Bueno, Elvira, no se preocupe. Va a estar todo bien. No creo que le haya pasado nada. Sí, algo raro le tiene que haber pasado. No puede ser que nadie sepa dónde está. Bueno, mamá, no sé. Por ahí está lo del novio. ¿Vos sabés dónde vive? Sí, sí, sí. Hola. Hola. ¿Está Violeta? Octavio, pensamos que estaba en tu casa. Bueno, quédate tranquilo, Juan. Seguramente debes tenerlo de Tomás. Bueno, voy para allá. Dejá, dejá. Yo lo mando a Nico, despreocupate. Vos quédate con tu mamá. Cualquier novedad yo te llamo. ¿Y a dónde pensás ir? Mi papá tiene una chacrita en el campo y... En invierno siempre íbamos de vacaciones ahí con... Con Peri, con mi vieja. Mi vieja. Te va a gustar, ¿sabés? Tiene un molino. Y también... También tiene un estanque. Un estanque que escuchá esto, Violeta. Vos te tirás al agua... Y se te empiezan a pasar porque tiene pececitos de colores en verano. Y entonces te empiezan a pasar todos los pececitos de colores por adelante. Y vos abrís los ojos y ves todos los pececitos así pasando. Y todo lo que hay abajo del agua. Es buenísimo. Te va a encantar. Te va a encantar. Todavía me acuerdo de la primera vez que... Que queríamos montar un caballo con Tere. Vivíamos en el piso. Después veníamos caseros. Hacían pan. Comíamos. La última vez que íbamos a ir, mi viejo me llevó a Costa Esperanza y... Y bueno, yo no quería saber nada. Ahí te conocí a vos. Nunca me voy a olvidar de que era el 98. Nos hiciste, querí cambiar a mi vida. Yo tampoco. No voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar. No voy a olvidar. Tan째 Chat, Flip. inm